cabecitas blancas construirá dos casas al migrante yucateco en los estados unidos la primera será abierta el diciembre del próximo año y la de los ángeles a finales del 2020 será como parte del programa reencuentro de personas migrantes con sus padres y madres cabecitas blancas anunció el gobernador mauricio vila de esta administración vamos a abrir dos casas del migrante yucateco una en san francisco y otra en los ángeles la primera la vamos a abrir en el siguiente año en el año 2019 la vamos a abrir en el segundo semestre del año ahí les vamos a estar dando los pormenores y la que esa la primera base de san francisco porque es donde está el mayor número de yucatecos y la segunda la vamos a abrir en los ángeles y seguramente va a ser a finales del año 2020 de igual forma el gobierno del estado realizó la entrega de 41 pasaportes a personas de la tercera edad beneficiados del programa cabecitas blancas el motivo es para que tengan facilidades para acercarse a sus familiares que residen en el extranjero hemos jugado los esfuerzos para hacer posible el reencuentro de padres e hijos siguiendo su instrucción en la secretaría de desarrollo social en conjunto con el INDEMAI seguiremos fortaleciendo las políticas sociales que reivindiquen los derechos humanos de los adultos mayores dándoles la oportunidad y permitiéndonos convivir con sus hijos que se encuentran en diversas ciudades de los estados unidos informó para eclipse televisión el gonzález eclipse televisión digital